Es un partido clásico, nacional, como tú acabas de decir. Un rival por demás difícil, un rival complicado, que está peleando arriba, que está en la punta. Nosotros, partido tras partido, tratamos de tener más clara la figura de los jugadores con los cuales contamos. Digo de los jugadores porque habitualmente se está haciendo como que algo normal que perdamos un jugador en cada partido. Siempre expulsan uno, dos. Hay una revisión exagerada en la parte de lo que es el VAR, cuando nos toca soportar nosotros alguna sanción. Pero a través de la observación, por lo menos la expulsión de Rodríguez no es correcta. Bueno, pero hemos quedado con dos jugadores menos en el partido y hemos terminado este compromiso bastante difícil, pero haber sumado un punto que siempre es importante. Ahora, este partido con Bolívar, hemos de hoy trabajar un poco con los sustitutos, los que van a entrar a cambio de estos jugadores. Hemos hecho un trabajo táctico, ofensivo, un trabajo táctico-defensivo también. Hoy día hemos terminado con ya confirmar una posible alineación. Era posible, ahora ya la tenemos más clara. Así que ya concentrado para lo que es el partido del día de mañana. Bueno, importante, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta que estamos peleando lo que es la tabla general también. Hay una diferencia en puntos de cinco, seis puntos. Entonces, debemos sumar la mayor cantidad de puntos. No va a ser fácil este partido, va a ser muy difícil, pero siempre apelamos a la capacidad de nuestros jugadores. Creo que estamos mejorando, capaz que muy lentamente, pero estamos mejorando. Y la mejora también viene con algunos cambios por ahí un poco, tal vez, inesperados de parte de ustedes. Para nosotros ya más seguro de lo que hacemos. Jugadores bastante jóvenes que están entrando ya en el ruedo, en la pelea, en la lucha por ganarse un puesto. Y a través de los entrenamientos se están ganando este espacio. Y con estos jugadores vamos a encarar este compromiso de Cristo. Bueno, tenemos el caso de Echeverría, que, bueno, una expulsión no es lo mismo que Rodríguez. Tenemos los jugadores. Estamos, hemos tomado la decisión de hacer un cambio. Con, por ahí, algún movimiento también táctico que se pueda manejar. Entonces, tenemos jugadores que venían trabajando a la par de todo. Justamente yo me quedo con lo último que dices. Que hay que estar bien de la cabeza. La última parte, antes de jugar con Guavirá, los jugadores tuvieron una reunión. Una reunión bastante de ellos, de ellos mismos, donde, en conclusiones, sacan de que no se va a hablar más temas económicos, más se va a hablar temas futbolísticos. Yo felicité al grupo por esa situación. Y ya se muestra un equipo más seguro frente a Guavirá. Entonces, mientras menos hablemos del tema, y mientras yo menos me preocupo por eso, porque de preocupaciones tengo muchas, sobre todo a quién poner y por quién definir. Entonces, ese es el mensaje de ellos hacia el cuerpo técnico. Y creo que ahora nos ocuparemos de jugar. ¡Gracias!